Usted ha elegido defender a la señora Peralta por territorialidad, porque fue su vecina. ¿Así elige a sus clientes? No, porque si vamos a entrar a eso, estás utilizando una falacia. Estás generalizando. Bueno, usted ha dicho... No, yo no sé nada. No, no, no. Usted ha dicho que... Vamos a partir. ¿Por qué? Somos victorios. No, pero déjame contestar, pues. Sí, pero no me diga que estoy haciendo falacia, porque yo estoy siguiendo lo que usted dice. Déjame contestar. Primero. Falacia es mentira. Primero, no. Falacia no es mentira. ¿Qué es falacia? Es un razonamiento que parece verdadero, pero que resulta siendo falso. Ah, ya. Es equivocado. Te lo digo con respeto, Milagro. No, está bien. Muy equivocada. Dígame, ¿en qué me he equivocado? La doctora Peralta... Primero, te equivocas, porque la doctora Peralta, en efecto, es victoriana como yo. Pero no es el único lazo que nos vincula. Dos, es sanmartiniana como yo, de la Universidad San Martín de Porres. Tres, es profesora como yo. Y cuatro, lo más importante, ambos hinchas del mejor equipo del Perú, Alianza Lima. Ahí tiene las cuatro razones. Así que no me digas que yo elijo a mis clientes por territorialidad, aunque podría elegirlos. ¿Cuál es el problema? Ninguno, si le pagan. Muy bien, muy bien. ¿Está bien, no? Como a ti te paga para estar acá. Por supuesto, señor. No, claro, no trabajamos gratis. Yo no, ¿usted? Tampoco. Ah, qué bueno. Claro. Entonces. Salvo los casos como el de Castillo, que me permitieron tener un nombre en la página de la historia, que es distinto. Porque yo creo en la gloria, en la trascendencia, milagros. Señor Benny Espinosa, ¿Castillo no le pagó? Me pagó entrando a los libros de la historia del derecho. Soy el primer abogado, el primer abogado en defender a un presidente en funciones, abriéndole las carpetas fiscales. Así que sí, hubo un pago. La gloria. Ah, ¿y plata hubo o no hubo? A mí no me interesa la plata. No, no, no. Ah, bueno, debe tener mucha plata, además. No, no, no. Ya, no importa. Si no le interesa la plata... Yo creo en la trascendencia. Yo creo en la trascendencia. Quiero que entiendas eso. Yo he leído a Castón, el joven. Ya, ¿usted cree en la trascendencia, señor? Claro. Pero la pregunta es cerrada. ¿Usted recibió o no un sueldo, un honorario? ¿Castillo le pagó o no? Ah, fue a Don Noren. Casi a Don Noren. No, pues... Casi a Don Noren, pues milagros. ¿Tú me vas a decir cómo contestar? Uy, qué malcriado ha venido hoy día. No, para nada. ¿Qué ha comido? ¿Pimienta? No, para nada. ¿O rocoto? No, no, no. ¿O ha desayunado agua y chibolín? No, 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 no. Ay, ay, yo no le estoy faltando respeto. Yo tampoco le estoy faltando respeto. Yo no le estoy diciendo que usted acomode las respuestas como yo quiero. Por eso. Para empezar, no soy fiscal. Qué bueno. ¿Le pagó o no le pagó el presidente Castillo? Esa es mi pregunta. Una suma muy simbólica. Ah, sí le pagó. Entonces, eso de que solo yo quiero entrar por trascendencia... Ah, por favor. Ya, es una... Por favor. Tú entiendes lo que significa gloria y trascendencia. No, para mí es suma... No vamos a estar a discutir semánticamente. Entonces, eso es una falacia lo que acaba de decir. No, para nada. Ah, no. Falacia con lo que tú empezaste. Bueno, no. Lo que usted está diciendo, que sí, en efecto, sí le pagó. Pero, ¿entiendes? Sí le pagó. No, es que usted no fue trascendente porque defendió a Castillo. ¿Entiendes? Al contrario, fue un... O sea, Castillo fue un embustero con usted y con todo el Perú. A ver. Y a usted le dé la gloria haber defendido a Pedro Castillo, para mí sería... Bueno, mejor me quito este pergamino porque qué horror. Es tu opinión. Es mi opinión, claro. Y tengo libertad, ¿no? Por supuesto. O sea, por eso cuando usted me dice, ¿entiendes la trascendencia? Pero tu verdad no es la verdad. No, imagínese pues, doctor Benji. ¿Cómo va a ser mi verdad? Por favor, claro. Ya, entonces usted, primero, porque eras de la Victoria. Segundo, porque son hinchas del mejor equipo del Perú en su criterio. Por supuesto, Alianza Lima, claro, aliancista. ¿No es cierto? ¿Está diciendo eso? Sí. Segundo, porque son de la San Martín, de la universidad. Y cuarto, porque son profesores. Profesores de San Martín, claro. Ok. Y entonces, ¿por qué no defendió a Cristian Cueva? Si también es de la Alianza, fue de la Alianza. Usted es amigo de Cristian Cueva. Bueno, tuvo una espantosa acusación de violencia. Bueno, está en investigación. Sí. ¿Por qué no lo defendió? Si también es su amigo. Bueno, porque lo he aconsejado. Yo a mis amigos lo aconsejo. Por supuesto. Pero ¿por qué no lo...? Yo no le saco cuerpo a mis amigos, ojo. En la hora más difícil, ahí estoy yo. Estuvo con Cueva. Nunca hago leña del árbol caído. Yo preparé algunas cartas notariales para Cristian. Es mi amigo. ¿Y por qué no lo defendió en todo el proceso? Porque decidí no hacerlo. ¿Por plata? No, no por plata. ¿Por que no le daba trascendencia? No. ¿Por qué? No, por razones que yo hice milagros. Ok, por razones personales. Razones personales. Ok. Y la otra pregunta, doctor, que tenía para hacerle de saque es, usted ha dicho que yo no he trabajado y no he tenido ningún caso en el despacho de la doctora. No, no. ¿No es cierto? Yo no he litigado ningún caso. Nunca. Yo no. Ya, entonces, ¿me puede explicar, por favor, Rolo? ¿Puedes poner esas fotografías que hemos encontrado? ¿Me puede explicar esta foto del 8 de noviembre del 2017? La está viendo en pantalla, doctor. Claro. Usted fue abogado de... En primera instancia. Le estoy preguntando. Termina la pregunta. Doctor Espinosa, no se moleste. No me levante la mano, doctor. Yo me enojo cuando me levantan la mano. ¿Ah, sí? Sí, me enojo. ¿Considera que es una falta de respeto? O sea, me está... No, no, no. Yo soy un hombre que gesta... Ah, usted es muy impetuoso, claro. Bastante, como tú. Entonces, en primera instancia, usted fue abogado de Joaquín Ramírez. Solo en primera instancia, milagros. Ok. Solo en primera instancia. Para que me entiendas. ¿Quién era la fiscal en esa primera instancia? No era la doctora Peralta, era una fiscal de primera instancia. No lo recuerdo. Era una fiscal de primera instancia. Quiero que me entiendas. La doctora Peralta es una fiscal de segunda instancia, segundo piso. No tiene nada que hacer con el señor Ramírez. Entonces, el comercio y Canal N se equivocaron cuando pusieron su foto. Porque dicen, la fiscal superior... Le estoy leyendo. Claro, léelo, léelo. Tranquilo, doctor. ¿Por qué está tan así, ah? Porque yo soy acelerado. Ah, yo no, doctor. Claro, está bien. Calma, tranquilo. Somos distintos. Hay tiempo, tiene toda la hora para explicarnos que la doctora es intachable. La fiscal... Esto es una... La fuente de Canal N, 8 de noviembre del 2017. La otra foto, Rolo, es del comercio. En el caso de Joaquín Ramírez, las claves de la investigación que se reabrió. Y aquí dice, la fiscal superior, Elizabeth Peralta, fue advertida que se detectó un desbalance patrimonial en los ingresos de Joaquín Ramírez, como en los de su hermano Osías. Esta información le ha sido revelada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esto, doctor Espinosa, a raíz de que en un momento otra fiscal había archivado el caso, la fiscal Sara Vidal. Sí, ella fue. ¿Esa fiscal a la que usted se refiere? Fiscal de primera instancia provincial. Sara Vidal, ¿es ella? ¿Me dejas explicarte ahora? Sí, pero es ella. Sí, es ella. Por favor, es Peralta. Bien. A ver, en primera instancia litigué el caso de Joaquín Ramírez. Correcto. Correcto. Aquí en Guardo, el mayor de los respetos es precios. Ojo. Logramos el archivo del caso. Sin embargo, por diferencias, ¿correcto? Yo me retiro del caso. Dejo de defenderlo. La Procuraduría interpone un recurso de elevación de actuados. El caso, el expediente, pasa a la Fiscalía Superior de la doctora Peralta. Yo ya no era su abogado. Punto número uno. ¿Quién fue el abogado? No lo sé, no lo sé. Segundo punto. No le interesa. No, no me interesa. Segundo punto. ¿Qué diferencias tuvo con Ramírez? ¿Cómo? ¿Qué diferencias tuvo con Ramírez? Diferencias personales. ¿Por qué lo abandonó? No, yo no lo abandono. ¿O sea, abandonó la defensa? No, no, no. Razones profesionales y personales. Ok. ¿Le mintió? No. Eso lo dices tú, no lo digo yo. No, le estoy preguntando. No, pero no es así, pues, Milagro. No, le estoy preguntando. O sea, ya no se puede preguntar nada al doctor Meñez Pinoza. No, 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 no. Es que tú eres cáustica para preguntar. No, yo no soy cáustica. Yo puedo ser más cáustico para responder. Ah, si quieres ser cáustico y malcriado. No, no me ha mentido. Adelante. Milagro, yo no soy más mirada con nadie. Adelante, compatriota, que yo no creo que sea intachable la fiscal. Nunca, nunca se ha mentido. Sigamos, le estoy preguntando. ¿Le mintió? ¿Le mintió? Porque, por ejemplo, yo creo... ¿De qué estamos hablando? ¿De la doctora Peralta? No, estamos hablando de su vida, señor. Bueno, ¿podemos terminar, entonces, con el primer punto? No, el primer punto es... El primer punto es que le explique sobre el tema a Joaquín Ramírez. ¿Me puede permitir... Bueno, si me estás invitando para escucharte, es un monólogo, entonces. Ay, por Dios, qué horror este hombre, ¿ah? Bueno, siempre que vienen algunos personajes y que ni siquiera me dejan preguntar, bueno, si tú quieres hablar, milagros. No, yo le quiero preguntar. Usted habla así. Usted quiere pasar a la gloria y la trascendencia. La pregunta es por qué dejó la defensa de Joaquín Ramírez a quien la propia fiscal Peralta le reabrió la investigación y usted aparece en la foto. Esa es mi pregunta. Iba a ese punto. Entonces, te explico. Primera instancia, otra fiscal que no es Peralta, Archiva. Mira, yo dejo la defensa por razones que Joaquín y yo sabemos y que no te voy a revelar porque eso es secreto profesional. Segundo, cuando el expediente llega a segunda instancia, recién lo conoce la doctora Peralta, donde yo ya no era abogado, así que yo no estoy mintiendo, yo nunca litigué. Y tercero, lo más importante, la doctora Peralta le reabre el caso a Joaquín Ramírez. Correcto, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, pues, esa es la información. Eso estoy diciendo. Por eso, eso milagros. Entonces, no estoy mintiendo. Yo tampoco. No, no, si usted miente esto, cada uno está en su conciencia. No, yo tampoco. Entonces, usted se aleja de la defensa de Ramírez. Sí. Obviamente no nos va a revelar a los peruanos porque lo hace, pero digamos no terminan en buenos términos. No, no, por secreto profesional. No hay malos términos, no hay malos términos, no. Ni malos ni nada. No, no, no. Simplemente chao. Simplemente secreto profesional. Y en ese momento, ¿qué le pareció la decisión de la doctora Elizabeth Peralta de reabrir? No la conocí. No, 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 no. No, ahora como abogado. En ese momento y ahora a la luz de los años, ¿qué le pareció la decisión de la doctora Elizabeth Peralta de reabrir la investigación a Joaquín Ramírez? ¿De reabrir? Sí. Porque Sara Vidal es la que archiva, ¿se acuerda? Sí, archiva ella. Y luego la procuradora antidrogas, Sonia Medina, pone el grito en el cielo, advierte a la fiscal Sara Vidal que el origen del dinero de Ramírez tenía como posible precedente, eso es lo que dice la procuradora, el tráfico ilícito de drogas. Y es la fiscal superior, Elizabeth Peralta, que no solo ordena que se reabra la investigación en contra de Ramírez y de Fujimori Gucci, sino que también establece que se debía adecuar a la ley contra el crimen organizado. Ah, bueno. ¿Le parece bien su decisión? No la he leído como para decir si es buena o no, yo no soy irresponsable de decir que algo es bueno o malo si no lo he leído, honestamente. Entonces, en todo caso, como ya no era su defendido, ya le importó poco lo que pasaba con él. No, no es así, simplemente te digo que como ya no era mi defendido, no me llegaban las disposiciones, no he leído la decisión de la doctora Peralta, pero como tú estás leyendo, la doctora Peralta perjudica a Ramírez, no lo favorece. Quien había sido mi cliente y nunca tuve litigio con la doctora Peralta. Eso tiene que quedar claro. Muy bien. Entonces, entre la doctora Peralta, Elizabeth Peralta, Joaquín Ramírez, no existe, y usted no existe ningún vínculo. Ninguno. No hay triángulo de bermudas. Ninguno, con nadie. Yo, con nadie. Yo no litigo así. Yo litigo con derecho. Me pueden dar la razón, otras no me la dan, es lo que pasa siempre. Ya, y a quien, y no quiero ni saberlo, señor, para que no, otra vez, no se exalte. No, no, no. No quiero ni saber cuánto le paga la doctora Peralta, pero me queda claro que su defensa no es a don Oren, y que quede claro que no hay un empresario detrás como Joaquín Ramírez que estuviera pagándola. Ninguno, ninguno. No, pero además, ¿qué sentido tiene que el empresario es perjudicado por la doctora? No, es que uno nunca sabe. No, pero es perjudicado, pues, ¿no? Uno nunca sabe con la doctora Peralta. No, no, pues, que yo no soy de lo que nunca sabe. No. Tú juegas con las sospechas. Bueno, Siucho acaba de decirlo. Yo sí, claro, todos tenemos... Yo creo en los hechos. Ok, los hechos dicen, en una colaboración eficaz, los datos dicen de un colaborador... ¿Conaboración eficaz? Bueno, una confesión sincera, ¿no? Una confesión sincera, ¿no? Por favor, claro. Sí me informo, doctor. Confesión sincera es distinto. Infórmese usted también, ya. No digas colaboración cuando es confesión. No, no lo soy. Iván Siucho, doctor, Iván Siucho. Es que Iván Siucho Neira, sí. Qué increíble, que me encanta esta entrevista. A mí también. Iván Siucho ha dicho que en un momento del partido, cuando Javier Muley pide cosas no santas, le lleva un millón de dólares en dos armadas, se lo lleva a la casa de Chivolín para, por supuesto, él era el puente con la fiscal Elizabeth Peralta, a quien él consideraba su mamá. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Y qué le ha dicho la doctora? Esto es un, no sé, algo inventado, es parte de una mente de la creación de la señora Ana Siucho. No sé, Iván Siucho también se ha rayado. ¿Nos puede explicar, por favor? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ha quedado establecido hoy en la investigación que la señora Ana Siucho Neira es una testigo de referencia. Me explico mejor, porque es un término jurídico un poco complicado. O sea, ella es testigo de lo que su hermano, Francisco Iván Siucho Neira, le contó. Le pregunté, ¿a usted le consta que mi cliente haya pedido dinero? No, doctor Benji. ¿A usted le consta que mi cliente, la doctora Peralta, haya coordinado con el señor Andrés Hurtado? No, doctor Benji. ¿Usted conoce directa y personalmente que el señor Hurtado haya influido en la doctora Peralta para que ésta tenga una influencia en la devolución de oro? No, doctor Benji. Entonces, su conocimiento es por mi hermano. O sea, es una testigo de dichos. O sea, no le consta nada a ella. Nada, nada. No ha sido testigo presencial. Segunda. En cuanto a Francisco Iván Siucho Neira, es otro testigo de referencia en cuanto a mi cliente. Porque él lo que dice es que el señor Hurtado se refería a mi cliente como la mami, que mi mami quiere chifa, que esto y lo otro. O sea, en otras palabras, él, su testimonio, su declaración, sus afirmaciones son que todo lo decía el señor Hurtado. Así que el señor Hurtado, si eso fuera cierto, tiene mucho que explicar. Pero no mi cliente. No mi cliente. Así que al señor Francisco Iván Siucho Neira no le consta ningún acto de corrupción ni de tráfico de influencia de mi cliente, la doctora Luz Elizabeth Peralta Santoro. ¿Iván Siucho le llevó la plata a Chibolín? Ah, ese es otro punto que es muy interesante. Le estoy preguntando. Espérate. Cuando le pregunto a Ana Siucho sobre el tema del dinero, ¿sabes qué cosa dice? En primer lugar, dice, y bueno, hubo 500 mil dólares que se le llega a dar al señor Hurtado. Hasta ahí es otra semana. Y yo le digo, a ver un momentito, usted ha declarado al señor Ortiz. Acá está la declaración. Y usted dice, uno de mis hermanos recibe dinero y ese lo lleva a alguien, el señor Hurtado o alguien encargado de él. Eso es lo que dice. Y yo le pregunto, perdón. Bueno, su testimonio es que usted hoy no recuerda a quién de los hermanos Siucho recibió los 500 mil dólares y se lo dio a gente del señor Hurtado o que solo recuerda que ese dinero llegó a manos de alguien del señor Hurtado. Y entonces tuvo que reconocer que fue uno de sus hermanos. Pero la señora Ana Siucho, que tiene sus hermanos, no recuerda el nombre de cuál de sus hermanos recibió los 500 mil dólares. No te parece raro, ¿no? No te parece raro, sí. Me parece todo muy extraño. Sí. Y no le parece extraño que este señor Iván Francisco Siucho Neira diga que, si mal no recuerda, entre abril y mayo del 2021, cuando Andrés Hurtado ya se había mudado a vivir a un hotel que está en Pardo, lo cita a Javier Muley y a él les hace subir a su cuarto en el que estaba hospedado y le muestra un legajo de documentos indicándole misión cumplida. Mi madre hizo su trabajo y le enseña los documentos del proceso por lavado de activos que la doctora Peralta le abre a Paltarumi. ¿Eso tampoco le parece raro? A ver, ese es el hecho dos. Está en la disposición fiscal número tres de la Segunda Fiscalía Suprema, entre las páginas 11 y 12. En el hecho dos, la imputación, ¿cuáles milagros? Que mi cliente, a través del señor Hurtado, habría contactado con los Siucho para que ellos favorezcan al señor Muley y perjudiquen a su competencia, que era la empresa Paltarumi, del gerente Jimmy Fluker. Ya. Esa es toda la cadena que plantea la Fiscalía. Supuestamente mi cliente estaba cobrando dinero a través del señor Hurtado, ¿para qué? Para crearle una carpeta fiscal, para abrirle una investigación. Sí. 80 mil. Pero resulta que, según el propio testimonio del señor Siucho, estas reuniones se dan 2020 y 2021. Y resulta que a Paltarumi ya le habían abierto una carpeta en el 2019, un año antes. Entonces, los hechos no cuadran y este señor Iván Siucho está mintiendo. A ver, pero ha venido Roy Gates y ha dicho que todo cuadra. Él ha hecho línea de tiempo. Entonces, ¿Roy Gates es un pinocho? No, no, no. Lo estoy preguntando. Eduardo es un gran abogado. Bueno, pero él ha venido, se ha sentado ahí y ha dicho que todo cuadra porque después de todo esto, sí le abrieron una carpeta. A ver, lo que pasa es que Eduardo y yo acá tenemos una diferencia de cuando se abre una investigación. Una investigación no se abre cuando hay una disposición de formalización. Una investigación materialmente se abre, y acá voy a seguir la doctrina, permíteme milagros, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice, una investigación se abre cuando hay sospecha. Ahora, ¿cuándo hay sospecha? Cuando hay una sindicación de que alguien cometió un delito. ¿Y cuándo, en el caso concreto, había sospecha en relación a Paltarumi y otras empresas y otras personas? 2019, no 2020 y 2021. Después hay otras decisiones. Pero uno puede tener sospechas, uno puede tener testigos de referencias, uno puede tener dichos, entre dichos, lo que quiera. Lo que hay contra la doctora Peralta hoy. Pero, no, 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 no. Bueno, estamos hablando de Paltarumi, pero no necesariamente se formaliza una carpeta. Lo que Roy Gates dice que todo cuadra, que la carpeta se formaliza justamente después de lo que narra Iván Sciucho. Y usted me está diciendo que va por la doctrina anterior, va solo a la sospecha. Te voy a explicar. Me voy a basar en las palabras del que se está cogiendo a la confesión sincera, que es Sciucho. Sciucho no dice que el señor Hurtado, a través de mi cliente, estaba cobrando para formalizar una investigación. No. Sciucho dice que estaban cobrando 80 mil dólares para abrirle una investigación. 2020, 2021. Resulta que esta investigación ya había iniciado en el 2019. Tanto así, milagro, que te noticio que esa carpeta fiscal termina en 2019. Por eso te digo, los hechos son los hechos. Y demuestran que el señor Sciucho o miente o el señor Hurtado tiene mucho que explicar. Pero dejemos al lado a la doctora Peralta. Está hoy en investigación por dichos de dichos. Bueno, no lo sé, señor, pero aclaro, dice, que a raíz de la incautación en el proceso de lavado de activos, bajó mucho su comercialización. Él tiene una rivalidad comercial con Paltarumi, que le pertenece al señor Jimmy Fluker. Esta empresa comenzó a ganar más en el acopio de minerales. Mi primo, Javier, se sentía amenazado y me pide una nueva reunión con Andrés Hurtado a mediados del 2021 para que le abran un proceso de lavado de activos a Paltarumi, propiedad de Fluker, con la intervención de la fiscal Elizabeth Peralta. ¿Por qué Sciucho inventaría todo esto? ¿A cuenta de qué metería a la doctora Elsa? Bueno, yo te voy a dar varias razones. A ver, dígame una. Sciucho tiene tres carpetas fiscales. Si la suma, se va por lo menos 35 años preso. ¿Y en esas carpetas fiscales está la doctora Peralta? No, no lo conoce. Lo conoce el doctor Lizardo Pantoja. Pero sí la conoció, se tomó foto con ella. ¿Cómo? Se tomó foto con ella. Sí, tiene una explicación. No, no se tomó foto. ¿Cuál es la explicación? No se tomó foto. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación de que Peralta vaya corriendo? Porque eso le ha dicho a la península. No, no hay ni corriendo ni caminando. Vamos por partes. Vamos por partes. Se ha ido corriendo. No sé si en patineta, pero llegó a los 15 minutos. Vamos por partes. A ver. La doctora Peralta era, digo era en el pasado porque ya no es amiga del señor Hurtado. Era amiga. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Sí. Por razones que ella va a explicar cuando declara. Yo no lo voy a decir. No, pero usted es su abogado. No, pues, pero la investigación está abierta. ¿Hace cuánto que era amiga de Chivalín? Del 2019 para adelante. Ok. O sea, no es una amistad de larga data tampoco. Ya. Uno. Dos. ¿Y por qué viajaba con él? Porque los amigos viajan, milagros. Ah, no sabía. Claro. O sea, eran súper amigos. ¿Estás enterando que los amigos viajan juntos? Eran súper amigos. Bueno, tienen un viaje a Estados Unidos, ¿no? Bueno, para viajar con Estados Unidos hay que ser... Bueno, el señor Hurtado no tenía ninguna condena, ¿no? No, no, no. Pero escúcheme, doctor Benji Finosa, y se lo digo con mucho respeto. Claro. Deje de exaltarse porque... No, no, yo no me exalto. Estoy tratando de saber si eran... No, sí, sí está bien exaltado. Cuando revise se va a dar cuenta. No es mi opinión, es la de todo el Perú. Ah, no sabía que era la vocera de todo el Perú, milagros. Perdóname. Ay. Perdóname, no sabía. Bueno, me entero hoy que... Era la vocera de todo el Perú. Qué ego que tiene el señor Benji Espinosa. Todos lo tenemos. Es increíble que ni siquiera permita que una periodista le pregunte. Pregúntame, milagros. Yo no soy vocera de nadie. Le estoy diciendo usted... ¿Has dicho que todo el Perú piensa eso? Usted era vocero de Castillo. Yo no soy vocera de nadie. Pero no todo el Perú, pues. Escúcheme, señor. Deje de enojarse. Está quedando pésimo. Voy a retroceder sobre mis pasos. Sí. Para mí, usted está quedando como un verdadero patán que no deja que lo entreviste. Milagros. Pero, señor Benji Espinosa... No, no, no. Que vas a empezar cuando se pinta y tos. Déjeme preguntarle. Usted me ha dicho de todo hoy día. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho patán? ¿Te he dicho respetuosa? Todo lo que está diciendo... ¿Te he dicho respetuosa? No dice que... Ah, yo vengo para escucharlo a usted. Señor, déjeme preguntarle. ¿Usted a Estados Unidos con cuántos amigos se ha ido? ¿Yo? Sí. Bueno, yo vengo como abogado de la doctora Peralta. Le estoy preguntando. Cuando usted viaja... No se enoje. No, no me estoy enojando. Cuando usted viaja con sus amigos, ¿viaja con cualquier amigo o viaja con un amigo íntimo? No necesariamente es un amigo íntimo, pero es un amigo. La doctora ha reconocido que es su amigo. Sí, es su amigo. Claro, uno viaja con un amigo, ¿no es cierto? Un amigo, era su amigo. Más aún si es un viaje internacional. Sí, era su amigo, claro. Pero lo más importante es que ella se paga el recurso. Ella se paga el viaje. Ella se lo paga en el contra. Ojo, el señor Hurtado tenía una agencia de viajes. Sí. Lo grave hubiese sido... No, no, no. Lo grave hubiese sido que el señor Hurtado, a través de su agencia... Le venda el pasaje. No le venda, sino le regala el pasaje. Uno. Ok. Dos. Lo grave hubiese sido que en la estadía, el señor Hurtado la mantengo, les ofrezco. No la mantuvo. No fue así, no, milagro. ¿Dónde se un pedaron, doctor Benny? No, eso se va a decir en la carpeta. No, pero díganos, adviértanos, como usted dice que es intachable, ¿dónde se hospedaron? Pero milagro, perdón, tú no eres fiscal, pues. Eso se va a decir en la fiscalía. Está bien, pues. ¿Dónde se hospedaron? Se hospedaron juntos, durmieron en el mismo hotel. Esos detalles se van a conocer en la carpeta. Ya, pero usted nos está diciendo hoy día que Chibolín no mantuvo el viaje. No, no, no. O sea, ella viajó con su plata, compró su pasaje, no a la agencia de Chibolín. No, no, no. ¿Y nos puede explicar o decir, por lo menos, para qué viajaron? Sí, claro, porque eran amigos. No, ¿para qué? ¿Qué celebraban? ¿Algo en especial? No, no, tú no tienes que celebrar para viajar. No tienes que celebrar para viajar. ¿Pero qué? O sea, ¿por qué viajaron? Eran amigos, eran amigos. A ver. ¿Solo de vacaciones? A ver, el viaje duró un poquito más de siete días, me parece, siete u ocho días. Ya. Fue más o menos en la tercera semana de enero del 2022, por ahí eso es lo que dice el movimiento migratorio. Ajá. Entonces viajaron el señor Hurtado, sus hijas, Yoseti Génesis, unas personas que me parece los asistentes, algo así del señor Hurtado. Guardaespaldas, dice la señora Peralta. Claro. Entonces ese viaje se hizo. ¿Y a dónde fueron? A Los Ángeles. ¿A California? A California. ¿Dónde viven las hijas? Sí, claro. ¿A Rodeo Drive? No sé si fueron exactamente ahí, pero fueron para California. ¿Y le ha contado a la doctora qué hicieron? No, no me ha contado qué hicieron. Pero fue un viaje de... Pero me ha dicho, doctor, lo voy a... Pero fue un viaje de... De placer. De amistad, claro. De placer. Sí, claro. Y en todo momento ella corrió con su bolsillo. Sí, en todo momento. Eso te lo aseguro, milagros sin amas. No, no, no. Yo no me tengo nada que asegurar. Usted le va a asegurar a la fiscalía. No, pero tú me estás preguntando, pues yo te contesto con seguridad. Gracias por permitirme preguntar. Gracias por permitirme responder. Bueno, primero... Bueno, tengo que ir a la pausa, Rolo. Qué pena que me cortes. Tengo que ir a la pausa, pero ustedes están escuchando al abogado Benji Espinosa que niega rotundamente, ¿no es cierto?, que la doctora haya tenido que ver en malas artes con Chihuahua. Sí, sí, te lo aseguro como abogado de la doctora Peralta, sí. Claro. Y que si viajó, lo hizo con su plata. Sí. Y se fueron a California. Sí. Con las hijas y los guardaespaldas. Claro. Me ha confirmado lo que dice, entre otras cosas, los que están declarando, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.